Hola, bienvenidos a su sección una travesía por la gastronomía. El día de hoy les traemos una receta muy mexicana, tacos al pastor. Para donde quiera que te encuentres, tengas un poquito o un pedacito de México en tu cocina. Y para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Carne de cerdo, yo compré cabeza de lomo, ya si no encuentras puedes comprar de pierna, pero siempre hay que pedir las rebanadas bien delgaditas. Cebolla, cilantro, guajillo, piña, sal, clavo de olor, comino, pimienta, orégano, tomillo, aceite, ajo, laurel, achiote, vinagre, limón y tortillas para formar los tacos. Como primer paso vamos a llevar a hidratar los guajillos. En una sartén con agua los vertemos para llevarlos a la estufa. Aquí yo ya los tengo limpios. En vídeo anterior tenemos una sugerencia de cuatro salsas para acompañar nuestros tacos. E igual en el vídeo de los chamorros tenemos la cebolla desplemada por si gustan ir a verla. Muy buen acompañante. Los llevamos a hidratar. En lo que tenemos hidratando los guajillos vamos a cortar la piña. De esta forma vamos a cortar la piña. Rebanadas así. Una vez que tengo cortada la piña vamos a asarla. Una vez que tengo la sartén en la estufa y está ya caliente vamos a agregar la piña para asarla. Aquí no le vamos a agregar ninguna clase de grasa ya que va solamente asada. Yo las dejé de este tamaño para asarlas con más facilidad. Una vez que formemos los tacos la vamos a cortar en cuadritos o en triángulos. Según ya como a ti te guste. Una vez que se hidrataron los guajillos le apagamos y reservamos. Aquí ya empiezan a asarse las rebanadas de piña. Una vez que ya se asó la piña la reservamos. Y así vamos a asarla toda hasta terminar. Para preparar el adobo primeramente voy a verter los guajillos a la licuadora. Agregamos orégano, agregamos el ajo, tomillo, comino, pimienta, el clavo de olor, las hojas de laurel las cuales ya tengo lavadas, un trozo de cebolla, achiote, vinagre. Para poderlo licuar yo voy a utilizar jugo de piña. Esto es opcional ya si tú así lo prefieres puedes utilizar agua. Y recuerden que los ingredientes exactos los dejamos en la cajita de descripción. Este adobo debe de quedar bien espesito. Lo llevamos a licuar. Una vez licuado así quedó. Este adobo debe de quedar bien espesito. Una vez que ya lo licue le voy a agregar la sal. Le voy a agregar un poquito de jugo de piña para volverlo a llevar para que quede bien integrado. Aproximadamente una cucharada de sal y un poquito más de jugo de piña. Lo llevamos nuevamente a licuar. Ahora lo vamos a verter en una sartén. Esta consistencia debe de tener bien bien espesito y hay que cerciorarnos que se licue bien ya que esta no la voy a colar. Quedó bien tersa. Así debe de quedar el adobo para nuestros tacos. Antes de agregarle el adobo a nuestra carne le vamos a agregar un poco de sal por ambos lados. Ahora vamos a pasar por el adobo nuestra carne ya una vez que está salada. Una vez que tengo adobada ya la carne lo voy a llevar a refrigeración dos horas. De preferencia hay que dejarlo toda la noche desde un día anterior para cuando ustedes lo vayan a necesitar ya la carne tenga todos sus sabores y le salgan más suavecitas. Y aquí de preferencia hay que taparlo con papel film para que no agarren los sabores del refrigerador. Una vez que transcurrieron dos horas en refrigeración la carne la llevamos a la estufa. Le agregamos aceite a la cazuela. Esperamos que se caliente para verter la carne. Una vez caliente el aceite voy a verter la carne. Aquí la voy a dejar aproximadamente 4 minutos por cada lado. Este paso lo vamos a hacer, lo vamos a retirar, lo cortamos y ya después lo volvemos a pasar por lo que es la cebolla, la piña y ya para dorarlo y estén listos nuestros tacos. Y este paso se hace para que la carne quede más suavecita y poderla cortar con más facilidad. Esta carne no debemos dejarla dorar para que no nos salga dura. Debe de quedar suavecita y jugosa. Y aquí este paso que yo les estoy presentando es prácticamente sellar la carne ya que no debemos de dejarla ahorita cocer bien hasta que la llevemos ya con los ingredientes como es la cebolla y la piña. Esto es para que nos salga jugosita nuestra carne. Ya depende de la temperatura de tu estufa. Yo la tengo a fuego medio alto y me estoy llevando aproximadamente 2 minutos en cada lado. Lo máximo que ustedes lo podrían dejar son 4 minutos pero siempre y cuando estén observando que su carne esté jugosa, que no se les vaya a dorar. Una vez que ya retiramos la carne de la estufa, ahora vamos a cortar la cebolla en medias lunas para llevarla a freír. Ahora vamos a cortar la piña. Yo la voy a cortar en cuadros no muy pequeños, en cuadritos medianos, aproximadamente así. Ahora vamos a cortar la carne de esta forma. Está bien suavecita y jugosita y así la vamos a cortar toda hasta terminar. Aquí se puede observar lo jugosita y lo suave que está al momento de cortarla. Una vez que cortamos la carne, la cebolla y la piña, nuevamente hay que llevarla a la estufa. Una vez que tenemos la sartén en la estufa, le agregamos aceite. Dejamos que se caliente para verter la cebolla. Una vez que está caliente el aceite, voy a verter la cebolla. Esta la voy a freír para acompañar para acompañar los tacos. Una vez que está la cebolla en este punto, la retiramos. Aquí voy a agregar un poquito más de aceite. Voy a verter la piña y agregamos la carne. Aquí va a terminar su cocción. Aquí hay que moverle constantemente la carne para que su cocción sea uniforme. Ya que tenemos todo preparado, ahora formamos los tacos. Aquí yo estoy formando los tacos con tortilla de maíz. Aquí mis tacos, yo los voy a acompañar con cilantro, cebolla, piña y salsas. Esta cebollita que yo preparé, también podrían utilizar la cebollita cambray. Aquí lo vamos a acompañar con la salsa de nuestra preferencia. Yo tengo salsa de jitomate, de tomate y tipo guacamole. Así quedaron los tacos. Es una de tantas versiones que hay. Espero y les guste. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y vivamos juntos las travesías.